¿Más bien o más rápido? ¿Alguna hay que hacerte la culpa? Si esta culpa lo hice aquí a donde se la está jugando Keep on running Corre, corre, vete, vete Keep on running Keep on running Keep on running One fine day I wanna be the one Si no hay bocatas se pierde cualquiera Keep on running Keep on running Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿está bien la primera? La primera Bueno, ¿alguna otra prueba? Antes de irse a coger el cocido Que a quien me ayude ya 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 Tal vez pueda darme la solución Música ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, esto se llama! Ah, va esto y acabamos. Cuchi, cuchi men. Cuchi cuchi men Cuchi cuchi men Cuchi cuchi men. Este es lo que le dije en catzulia. Cuchi cuchi. A ver, a ver, venga. Arrancamos otra. Va cuando queráis. No, 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 no. Ya está, ya está. No, 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 no. ¿Que no me estás en tu casa? Sí, es tuya. Sí, es tuya. Me gusta más la primera de esta que esta. Sí, fue más... Undercover in the Night. Undercover in the Night, sí. Sí, sí. Que mayor, que mayor, que mayor. Que mayor. Que mayor. Que mayor. Que mayor. Shhh. Ya tengo que ser. Agua, 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 agua. Mary White. Gracias. 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 Aplausos. Ahora. Aplausos. Tres. Tres. ¡Gracias! 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 Dilo, que es de Ringo Sterk Richard Sterkic fue el batería de los Beatles Ahora es un señor muy mayor ahí en California ¿Cómo empezabas? Empieza él Empieza él, sigues tú, ¿no? Él y yo le sigo. Tú sigue él. Igual tiempo, más o menos. Joder, Gonzalo, no hacen más que protestar, coño. Comparado con otros países de Europa, somos unos privilegiados. Tenemos un vino cojonudo a un precio muy asequible. De prueba, pero en serio. Hola. Bien. Escucha, te debo más tarde, que estoy grabando. He was around when Jesus Christ and his mama Herrera Tromfére. He then shook up a lot. Was his hand. Filled his face. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un redoble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.